Bueno, esto es bastante improvisado, lo que queríamos que sea emotivo, por eso me puso la campesita de Racing, queríamos que cada uno, que el que quiera expresarlo sea libre de expresar, le vamos a hacer entrega de varios presentes, cada grupo va a hacer su entrega, primero le vamos a entregar el grupo de ex alumnos y no tan alumnos como, así que, venga todos, le vamos a entregar una placa, le queremos agradecer, creo que voy a agradecer el nombre de todos, a esta gran persona, por todo el tiempo, por todo lo que nos dio, porque de una forma u otra siempre... Ahora las chicas van a hacer lo suyo. Así que bueno, profe Nito, o viejo como te decíamos nosotras, hoy un día súper especial para vos, y nosotras no podíamos faltar, ¿no? Capaz no estemos todas, pero las que no pudieron asistir, ya sea por la distancia u otros motivos, sienten exactamente la misma emoción que las que estamos acá viéndote todo emocionado. Viejo querido, solo queremos decirte gracias, gracias por todas las enseñanzas que dejaste en nosotras, tan marcados, no solo en la cancha, sino como personas. Gracias principalmente por aguantarnos tanto, con nuestros gritos, que te enloquecíamos muchas veces. Gracias por ser una pieza clave en nuestra adolescencia. Gracias por hacernos amar este hermoso deporte, como a defender la camiseta. Parece que te escuchamos cada reto, en cada partido, cada risa, cada sobrenombre, como panzata, paquete, a la reina. Cuando se ponía jodido el partido, escuchábamos fuerte y claro, ponle un muslito, Priscila. O el famoso, si nos sangra, no pasa nada. Gracias por todo eso y mucho más. Fuiste nuestro segundo padre, gracias a vos y a nuestro compromiso con vos. Conocimos miles de lugares y miles de gente maravillosa. Viejo, vos, Leo y Víctor, se convirtieron en nuestra familia y el respeto que les tenemos es mucho. Tenés demasiado merecido este homenaje, viejito querido, y queríamos hacerte saber lo importante que sos para nosotros y de paso devolverte de alguna forma un poquito de lo mucho que nos diste. Nuevamente, gracias. Ahora los regalos, ¿no? Quiero decirte todo lo que te amamos y como hijos, darte las gracias por darnos la vida, porque para mí eso es todo. Gracias por enseñarnos, por transmitirnos el amor por el deporte, por el asado, por la cerveza, por la risa, por el baile. Gracias por... Ahora es el turno del club. Va a venir Cristian, va a decir lo que corresponda. Bueno, la verdad ya no hay mucho que decir, me parece que las palabras van a sobrar. Nosotros queremos, no podíamos estar ajeno hoy a esto. Fuiste parte como deportista, fuiste parte como entrenador, fuiste parte del cambio que quisimos darle al club en su momento, trabajando con nosotros y siempre rescato una cosa y que les dijo a ustedes más una vez, es que a mí, cuando fui presidente, me enseñaste que en el club no solamente se enseña deporte, sino que se enseña valores y que nosotros creamos no solo deportistas, sino personas. Así que por eso y por mucho más, este es el primero en seguridad y un montón de reconocimiento que vamos a hacer a lo largo de toda tu vida. Esto en nombre del club. Para vos. Aplausos. Aplausos. Este muchacho acá, aparte, creo que como todos nosotros fuimos sus alumnos en algún momento, después pasamos a ser sus amigos. Yo tuve la suerte de compartir muchos años de basque con él. Muchas horas de basque, tanto como alumno y después como colega y jugador, jugadorazo. Cuando llegué acá, lo conocí a este monstruo. Nos corrían la cancha, volaba. Lástima, no tenemos, no tenemos filmación y todo eso de ese tiempo. Estaba ahí acá, volaba el hombre. Así que es un placer haber compartido como una cancha de fútbol de basque y de volle. Así que gracias, gracias por tu amistad. Te trajo un pequeño presente como buen hincha de River que sos. ¡Aplausos! 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 Gracias. Agradecerte, Mito, por todo lo que nos diste. Y este es un presente con una frase célebre. No seas burro, así que te vas a reír todos los días. ¡Gracias!